Gracias por continuar en sintonía de su revista Primera Hora, hemos llegado a nuestro segmento de salud visual y hoy tenemos un tema muy interesante, si usted no ha escuchado este tema ponga mucha atención, es acerca del ectropión, cómo se trata, qué es, para eso ya nos acompaña el especialista por acá, el doctor Isaac Valverde de Centro Óptico Iris, muy buenos días doctor. Buenos días Erling, bueno estamos activados, siempre activados, lo que es el ectropión parperal se manifiesta generalmente en las personas a la tercera edad, es una flacidez que el paciente se le abre, como que se le abre el ojo, se le estira la piel y eso viene por diferentes factores, entre ellos la edad, cuando somos de la tercera edad, digamos así, ya la piel, el verdad, pierde lo que es la estructura con la que está, verdad, formada, ya comienza a ponerse flácida. En el caso de las personas cuando son posquirúrgicas, se le manifiesta y en caso de que cuando el paciente no se atiende, se le generan problemas refractivos y resequedad ocular. ¿Hay una causa principal que desencadena esto doctor o no en todos los pacientes ocurre? Generalmente se manifiesta en pacientes que por cuestiones, digamos, de falta de vitamina, cuando la persona pierde, o sea, no se mantiene desde joven en cuido, verdad, o en algunos casos, verdad, hay lesiones, porque por ejemplo, un golpe, una policontusión, digamos, las repercusiones se manifiestan posteriormente. Entonces, cuando el paciente se ve a tiempo, no hay inconveniente, pero hay casos, verdad, aislados, que el paciente se le manifiesta y ellos consideran de que tal vez algo leve, pues, y que se puede mejorar. Por ejemplo, también se le manifiestan a personas que le dan derrame facial, derrame cerebral, que diga, o parálisis facial, así, verdad, se le manifiesta como que esta parte se le va expandiendo, verdad, se va estirando y como que la parte de adentro se voltea, verdad, se le ve el ojo descubierto. De hecho, estamos viendo en imágenes que hay unos que hasta presentan como una especie de inflamación en la parte baja de él. No es que esté inflamada, sino que como está estirado, verdad, obviamente está expuesto al viento, al polvo y eso hace que el paciente le genere ciertos síntomas. Sí, eso es muy importante, acerca de esos síntomas posteriores a cuando ya el paciente ya es diagnosticado con este problema. Pero, ¿hay síntomas, doctores, antes que presenten que físicamente ya se logre ver esta afectación? Entre ellos, ardor, sienten ellos que no están bien porque el paciente va sintiendo una incomodidad, presentan problemas refractivos porque está expuesto mucho tiempo el ojo, verdad, a la intemperie, como decimos, sin protección y a algunos pacientes les genera dolor. Entonces, eso se va a ir desarrollando a medida que nosotros no nos ponemos mente, verdad, a nuestros familiares de la tercera edad generalmente hay que verlo a tiempo porque si el paciente no se ve a tiempo y diría, pero lo mira el optometrista, lo mira el oftalmólogo o ¿quién ve esos casos? Bueno, dentro del área de oftalmología hay una, lo que es, una subespecialidad que es el oculoplastía. La oculoplastía está enfocada, verdad, a ver toda la parte de ese tipo de enfermedad y en el caso de párparos caídos u otra enfermedad hay similares, ellos lo ven. Y se puede operar, que es lo importante, se puede operar el paciente cuando se ve a tiempo, cuando no se ve a tiempo, verdad, es incómodo decirlo, pero la realidad es de que quedan con esa lesión o quedan de por vida con ese problema como tal. Antes que hablemos de un tratamiento como tal, me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias graves a corto o largo plazo de un paciente que ya presenta ectropión? De eso, el paciente conlleva tener un problema constante de ardor, dolor, por lo que está reseco el ojo, no está lubricando como tal y está expuesto, como te decía anteriormente, al polvo, al viento y al sol, a bacterias. Y eso le puede generar, obviamente, una conjuntivitis bacterial o una conjuntivitis viral porque está expuesto, verdad, no hay una protección del ojo como tal y eso le va a generar secreción o como le decimos nosotros, se nos ensuciaría en el ojo. Ok, ¿y esta complicación puede llegar a presentar problemas visuales en el paciente? Obviamente que sí, porque te decía anteriormente, cuando el paciente tiene síndrome de ojo seco porque está expuesto, le genera un problema refractivo, puede ser miopía, puede ser atimatismo, puede ser hipermetropía en las personas mayores de 60 años. Hay pacientes que no le genera eso porque se ven a tiempo, obviamente están con tratamiento y recordemos algo fundamental, cuando el paciente está expuesto, verdad, le genera cierta sensación de arena y lo recomendable es que utilice lubricantes oculares. ¿Para qué? Para que no esté reseco el ojo y no esté expuesto, verdad, en el día como tal a que le esté generando esa intolerancia o esa molestia que le manifiesta el paciente. Si el paciente tiene problemas refractivos, tiene que usarle sus lentes adecuadamente, no cualquier tipo de lente y si está expuesto al sol, tiene que utilizar cafas de protección o lentes que traen una protección Blu-ray o Transition. A propósito de los lentes que está mencionando ahorita, un paciente que ya tiene extropión, ¿podría ayudarle el lente para que no esté tan expuesto el ojo o la vista al ambiente? Correcta esa pregunta, mira, qué interesante, el paciente que esté expuesto le puede ayudar el lente, obviamente, a evitar que le esté manifestando los síntomas que te decía anteriormente, pero recordar también que así duermen también, o sea, es latente que el paciente no es que en el día va a andar así y en la noche se mejora, eso es 24 horas 7 de la semana, por ende el octalmólogo oculoplastia, ¿verdad? Lo que ve la parte de este tipo de función, ¿verdad? La parte de los nervios de acá, ¿verdad? Lo que es el parperal superior e inferior, por eso a veces lo mandan a cirugía, ¿por qué? Porque a veces el paciente cuando está a tiempo, ¿verdad? No va a haber ningún inconveniente, se opera y queda como que no ha pasado nada, queda bien al 100%, pero si el paciente se descuida porque a veces somos personas que pensamos, no, con el tiempo esa me va a mejorar, ahí se me va a quedar bien, ¿qué pasa? Que el paciente llega a tener un problema mayor porque la graduación la va aumentando, los síntomas se le van manifestando cada vez más y aparte de eso, Irling, a que utilice el lente, va a llegar un momento que no va a poder tolerar ni la luz, no va a poder tolerar el viento ni el polvo, ¿por qué? Porque se vuelve muy sensible luego. El ya presentar un problema visual, ¿puede ser una causa de desencadenar esta enfermedad o no? No, recordemos que la previsia se manifiesta después de los 40 años, es normal, ¿verdad? Hay vista cansada, hay casos que son fallas de fábrica, decimos popularmente que son pacientes que nacen o heredan de nuestros padres un problema refractivo, no necesariamente tendría que tener un problema refractivo para tener un problema de esa índole, lo que es la enfermedad de electropión, lo que sí se le recomienda al paciente, ¿verdad? Que cuando sienta algunas manifestaciones, ¿verdad? Entre ellos dolor, intolerancia a la luz, visión borrosa, tanto de largo como de cerca y se le alagrime de los ojos, se confunde de línea cuando lee. Es necesario que visite el optometrista para que se realice la refracción, el chequeo visual. Y si hay un problema mayor, ahorita que estamos en fiesta navideña, por ejemplo, si vos tenés un familiar o algún conocido que tiene diabetes o hipertenso o toma antidepresivo, no hay que acceder en el alimento ni en el licor. Hay pacientes que toman, ¿verdad? Y se les olvida que son enfermos y tienden a generar un problema mayor en enero. ¿Por qué? Porque pasan todo el mes descuidándose con la alimentación y con las bebidas alcohólicas que cuando llegan a querer controlar el problema refractivo o la enfermedad como tal, entre ellos retinopatía diabética o hipertensión ocular, hasta pierden la visión. Claro. Ahora sí, hablando del tratamiento, doctor, usted ya mencionaba anteriormente que se puede hacer una cirugía. ¿Existe un tratamiento para pacientes que están iniciando con esta enfermedad que no se sometan a una cirugía y sí lo puedan mejorar con algún tipo de medicación? Se puede realizar el ejercicio del parche, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el paciente se está iniciando a que la parte del ojo, ¿verdad? Lo que es la área parpebral inferior se vaya acomodando. Esa es una parte que se puede, como ejercicio se puede realizar, ¿verdad? Aparte de eso, se hace paño, ¿verdad? De agua fría para que el paciente sienta, ¿verdad? En sus nervios, ¿verdad? Vaya a ayudarle un poco porque se hace compresión de agua fría. Por el ardor también, me imagino, ¿no? Sí. Y se puede también aplicar antibiótico cuando el paciente tiende a tener un problema o corticoide, que es lo mismo, ¿verdad? Cuando tiene un problema ya infeccioso, ¿verdad? Pero lo importante es que visite al oftalmólogo y que se vea anticipadamente porque cuando nosotros a veces aplicamos eso es cuando estamos en lugares rurales, cuando estamos aislados y necesitamos un tiempo adecuado. Pero cuando estamos en la ciudad, ¿verdad? Lo recomendable es que visite al oftalmólogo para que el paciente sea atendido eficazmente y no tener inconvenientes. Porque a veces vos sentís, bueno, siento un ardor, me voy a automedicar, ya me cayó bien, ya no le pongo mente. Ya no voy a visitar al especialista como tal porque no me interesa, ya resolví el problema. Pero recordá que somos propensos. En cualquier momento vuelve y va a venir con más fuerza. Entonces, el cuerpo genera autodefensa, pero también necesita la ayuda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el especialista te vea tiempo y no tenga repercusiones en futuro. Ahora, en cuanto a la cirugía, hablemos un poco. ¿Es un proceso riesgoso? Porque de repente muchas personas, por temor a eso, no se realizan el procedimiento. Recuerda que todo procedimiento quirúrgico nunca te van a dar un 100%, pero sí hay algo fundamental que es estético. No es dentro del ojo, sino en la parte superficial. Entonces, en ese caso, el especialista sería un cirujano... Con oculoplastía. Lo que es oftalmólogo con la subespecialidad es en oculoplastía. Ah, ok. ¿Qué mejorías puede presentar el paciente luego de la cirugía? ¿Puede llegar más adelante, después de una cirugía, a presentar nuevamente este problema? Bueno, eso va a determinar el que lo opera, porque recordemos que para eso le hacen cita, ¿verdad? Para llevarle secuencia y de igual manera el mismo especialista le va a dar de alta cuando ya estime conveniente. O sea, recordemos que no todos los pacientes somos iguales, ¿verdad? Hay unos que tienden a mejorar de una manera eficaz y rápida, ¿verdad? Y valga la redundancia, ¿verdad? Y hay pacientes que son más tardíos por su organismo. Entonces, no podemos determinar como tal. Este paciente va a quedar al 100% porque también existe el cuido, Yerlin. A veces nosotros no tomamos eso en cuenta, como te decía anteriormente, que es fundamental. El paciente cuando se opera se le ocurre hacer de todo y más cuando es de la tercera edad. Se le ocurre levantar objetos pesados, comienzan a agarrar la escoba como si nada de lampazo. Y hace un sinnúmero de descuido que puede tener consecuencias. Es muy importante lo que está mencionando a propósito de este tipo de cirugías, porque a veces por creer que es en una parte del cuerpo donde no vamos a forzar, sí podemos levantar cosas, pero al final toda cirugía requiere de cuidado. De hecho, así de todo, por muy mínimo que sea, tienes que llevar las indicaciones médicas, ¿verdad? Porque obviamente, con un regaño que te haga el doctor cuando te descuida no va a resolver la situación. Sino que eso depende, hacer conciencia con uno mismo. Si queremos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar. Si no lo queremos, no lo cuidamos, ¿verdad? Y como te decía anteriormente, ¿verdad? De nosotros depende cómo queremos estar, si estar bien o estar mal. Muchos pacientes, yo les pregunto y les digo, ¿cómo te gusta ver bien o que te vean bien? Porque si te gusta ver bien, tienes que usar tus lentes cuando los necesitas. Pero si te gusta que te vean bien, anda, ¿cómo decimos nosotros? Viendo a como pueda. Y como lo hemos mencionado al inicio de la entrevista, el verse a tiempo puede ser de gran ayuda para que usted no vaya a presentar un problema más adelante. En el caso de esta enfermedad, doctor, ¿cuándo un paciente puede decir o pensar, creo que puedo tener esta enfermedad o que se me va a producir más adelante? ¿Cuándo sería el momento que visite entonces al oftalmólogo para ver los primeros síntomas? ¿Cuáles serían? Bueno, de hecho, cuando el paciente llega después de la tercera edad, ¿verdad? O antes, el antesala, si es diabético, hipertenso, visitar el oftalmólogo. Si el paciente prescribe problemas refractivos, ya de los 39, 40 años, que es la previsión, visita el optometrista o lo puede ser anticipadamente. Recordemos que ahorita que viene la etapa escolar, a los niños los puede llevarlo para que le hagan el examen refractivo si presenta problemas visuales. Ya sabe que estamos ubicados en Vía San Jacinto, del puente de Llevaro a Baja Mana Izquierda, como Centro Óptico IRI. Ok, ¿y número de contacto, doctor? 76421842, ahí nos pueden llamar o escribir al WhatsApp, 76421842 o al Claro, que es el 89450340. Somos Centro Óptico IRI, nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Twin como Centro, pleca, bajo, óptico, guión, bajo, IRI. Excelente, muchísimas gracias por toda esa información, doctor. Lo esperamos próximamente con un nuevo tema de interés en nuestro segmento de salud visual. Nosotros nos vamos a quedar por acá, pero déjenme contarles que ya están listos en el escenario el grupo folclórico Chipetepec con que nos van a interpretar el día de hoy las posadas. Adelante con ellos.